Río Cuarto se suma al debate por la Ley de Economía Solidaria. El próximo miércoles 1 de abril se estará presentando en la ciudad de Río Cuarto el Foro Regional de Debate de la Ley Nacional de Economía Social y Solidaria que se realizará en la Universidad Nacional de Río Cuarto. La organización del evento se llevará a cabo por el IPES junto a los representantes locales del Instituto Nacional Movilizador de Fondos Cooperativos, FASE y FECOTRA. Encuentro de la Juventud de FECOTRA El viernes 13 de marzo se llevó a cabo en la sede central de FECOTRA un plenario de la Comisión de Juventud de la Federación. Durante la jornada se revisaron las acciones llevadas a cabo en el periodo anterior y se discutieron las diversas estrategias y herramientas a implementar durante este año. La reunión contó con la presencia de más de 20 representantes de las diversas regiones donde FECOTRA realiza sus actividades y del presidente de la Federación, Christian Horton. Jornada por el Día Internacional de la Mujer. El jueves 19 de marzo, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de La Plata y las comisiones de asociados del Banco Credit Cop realizaron una charla en ocasión de haberse cumplido un nuevo aniversario del Día Internacional de la Mujer. El encuentro contó con la participación de Estela Díaz, secretaria de Género del CTA, y Florencia Saitut, decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. FECOTRA debatió sobre las propuestas para incorporar al proyecto de ley de la economía solidaria. El sábado 14 de marzo se realizó una reunión de consejo abierta para debatir sobre las temáticas referidas a las cooperativas de trabajo que podrían ser incorporadas al preproyecto de ley de la economía solidaria. La misma se llevó a cabo en la sede de FECOTRA con una exposición a cargo de la doctora Marcela Macelari, asesora legal de la Federación, quien explicó la propuesta ante el Consejo de Administración y más de 80 representantes de las demás cooperativas asociadas. Sobre este tema ampliamos con Marcela Macelari, asesora legal de FECOTRA. Este anteproyecto federal para cooperativas y mutuales, en realidad lo que intenta es actualizar las dos leyes que tenemos en cooperativas y mutuales de hace 40 años. Nosotros teníamos una realidad en ambos movimientos, en la economía social en general, y hoy la realidad es otra y hay que plasmarla en una ley. Entonces, lo que se intenta, si bien hay muchos aspectos, es un borrador en realidad del anteproyecto. El doctor Patricio Griffin, cuando abrió los foros en Sunchales, lo expresó claramente, que este borrador se aceptan todas las sugerencias para finalmente, a fines de mayo, integrar una comisión redactora oficial con todos los aportes que pueden hacer cada sector. Nosotros, cada sector está discutiendo, se organizan de diferentes formas. Desde el sector del cooperativismo de trabajo, a través de FECOTRA y un poco la Comisión de Cooperar, de la Confederación del Trabajo, hemos aportado lo que hace muchos años veníamos trabajando en un anteproyecto de ley propio. La idea es incorporarlo a esta ley general con capítulos, porque el cooperativismo de trabajo hoy, a diferencia de 40 años, hoy tiene una presencia muy importante, no solamente en números, sino en red de la economía social, pero tiene diferentes situaciones. Hay cooperativas de trabajo que son de voluntad propia, hay otras que son empresas recuperadas, hay otras cooperativas de trabajo que son con planes de inclusión social, y hay otra problemática y hay otra realidad, para ser más exacto, que son las cooperativas en contexto de cierro. Entonces, el capítulo que contenga y que hable de cooperativismo de trabajo, tiene que contemplar estos cuatro distintos aspectos del cooperativismo de trabajo que tiene hoy la realidad argentina. FECOTRA Radial Es una producción del área de comunicación de FECOTRA y la cooperativa de trabajo Comunicar Limitada. Contacto info arroba fecotra punto org punto ar